Tú has sido mi sustento En cada batalla he visto tu fidelidad ¿Cuántos han visto la fe de un lugar de Dios en cada momento? Confiaré, siempre confiaré Tus promesas, nunca callé Confiaré, siempre confiaré Tu necesidad, conmigo estar En mi corazón, mi amor Estoy muy rico Tú en ti hay que ser Peciente Yeah Si 뭐as